Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños, los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo, los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor, luego te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor todos se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y los muchachos con alegría para divertirse en mi carnaval los muchachos con alegría para divertirse en mi carnaval y los muchachos con alegría para divertirse en mi carnaval y los muchachos con alegría para divertirse en mi carnaval 6.7.7.7 5.6 5.5 6.7.8 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!